qué tal buenos días cómo están espero que bien aquí les saludo con otro vídeo hoy vamos a tirar un concreto un slab aquí está un poco lluvioso el tiempo pero vamos a tratar de sacarlo a ver cómo nos va con el agua estamos preparando todo para empezar a ver cómo nos va este día un poquito 24 yardas las vamos a tirar tiene una rampa que se está haciendo aquí pero vamos a ver cómo nos va en este día ahora les voy a pasar pedacitos de cómo nos va el proceso no puedo mucho porque voy a estar también trabajando ahí pero más o menos les muestro lo que estamos haciendo el día de hoy aquí lo ponemos el dispensión este separador de concreto para que no pegue un concreto con el otro ponemos el separador que lleva ahí tiene la malla la varilla una varilla en todo el puré puré de doce por doce ahí están los puré en este concreto no importa si llueve o no llueve porque el concreto que se está misteando ahí mismo como ven viene seco el camión viene separado a ver no agrava agua el cemento ahí es el único que se ven ahí lo están misteando o si llueve rezo nada más paramos de mistear y nada más que a ver que está ahí en el fin este no se necesita la pompa pero tiene la pompa incluida con el camión entonces pues vamos a usar la pompa si nos dan la facilidad de la pompa sale al mismo precio con el precio incluido con la pompa entonces para nosotros es mejor usar la pompa y 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